En Morelia, Michoacán, un hombre armado apuntó una pistola frente a padres de familia y alumnos de una escuela primaria, desatando una cadena de temor e incertidumbre entre los menores. Todo ocurrió fuera de la escuela 22 de septiembre, donde padres de familia sostienen un conflicto con el director del turno vespertino y la directora del matutino, que además son esposos. Denuncias de malos manejos de los recursos económicos y de también malos manejos de los recursos humanos del personal a lo largo de varios años. No se había hecho esta investigación con anterioridad, nosotros la comenzamos a hacer a finales del ciclo anterior. En este video, grabado por una madre de familia, se escucha y observa que los padres de familia advierten la presencia de hombres extraños, acompañando a los profesores en conflicto. Grave señora, graven los que vean que ellos vinieron a degredirnos. En el video aparece este hombre de camisa café, que se pone a discutir con las madres de familia. Va acompañado aparentemente con este otro hombre de camisa negra y el otro de rojo, que se trata de confundir entre la gente. Obsérvelo otra vez. Aquí se ve al hombre de rojo aparentemente forcejeando y los niños que lo ven comienzan a correr. Las mamás comienzan a buscar proteger a sus hijos. Mientras unas corren, el individuo de rojo retrocede, pero vuelve a sacar su arma y a dirigirla hacia las personas. Afortunadamente el individuo de rojo no accionó su pistola, pero ya para ese momento los niños estaban asustados. Observe, este niño que sale detrás del coche blanco corriendo y hacia donde va él, se dirige el individuo de la pistola. Para ese momento todo era confusión, niños gritando a sus mamás y las madres buscando a sus hijos a gritos. Vean otro árbol. Yo ya nomás cuando acordé fue un corredero de niños, de niños y señoras, y unos aquí pues los más que pudieron. Otros se metieron allá al Saguán porque yo le estaba dando permiso de entrar al baño. a niños, señoras, o sea, y luego incluso dijeron que se había metido un señor. Según las autoridades, la policía llegó y detuvo a dos personas. Los hechos que se suscitaron en la primaria 22 de septiembre de esta ciudad son hechos de personas ajenas totalmente al sistema educativo y que de inmediato se procedió a apresar a alguna de las personas que intervinieron las patrullas llegaron al momento y también se procedió a la detención y se realizaron las denuncias. Sin embargo, la Procuraduría de Justicia no tiene a ningún detenido en custodia ya que el que detectaron las patrullas no traía ningún arma de fuego. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.